Duber Vargas Rojas fue designado por la Superintendencia de Salud como agente interventor de la EPS Sanitas que cuenta con 5.7 millones de personas afiliadas. Vargas Rojas viene de ser el interventor especial del Hospital Rosario Pumareco de López aquí en Valledupar. La Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control acaba de tomar posesión de los bienes, saberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar de esta EPS por tiempo de un año. Esto basado en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el Comité de Medidas Especiales desarrollado al interior de la Superintendencia. Es importante que toda la población en todo el país afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, de que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático, que durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad en la prestación de servicios, tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud. Esta intervención y esta medida se toma con el ánimo de proteger los intereses y la salud de la población. Así que este mensaje es un mensaje de tranquilidad. No se está entrando en un proceso de liquidación de la EPS, no se está acabando. La EPS es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos que venían al interior de esta EPS y poder garantizar y proteger el servicio y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!